La cosa es que me parece que sí que te avisaron por el Facebook. Sí, y me avisó una de las, mis amigas me avisaron que me había ganado la bicicleta y bueno, y vine corriendo a buscarla. ¿Y qué destino tiene la bicicleta? Bueno, la bicicleta va a quedar en casa, porque tengo tres nietas y no puedo decidir por ninguna estrellas, así que la dejan en casa. ¿Va a ser compartida? Va a ser compartida en casa cuando vayas a trabajar. No, recuerden que el sorteo era de varón, de bicicleta varón. Yo decidí con ella cambiarlo para nena, porque bueno, en este caso tiene tres nenas. Y sí, no había problema. Así que como es la ganadora y eligió por la bicicleta, felicitaciones. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos.